Joaquín se dedica al desarrollo de negocios digitales y procesos de transformación digital. Es como os he dicho especialista en tecnologías blockchain, donde realiza proyectos en áreas relativas al desarrollo de smart contracts, Ethereum e IpetLayer, arquitecturas de despliegue blockchain, Icos, etc. En la actualidad es CEO de Colloquium, una empresa dedicada al desarrollo digital, particularmente con tecnologías basadas en blockchain. Es profesor de materias relativas a economía digital en la Escuela de Organización Industrial, desde donde estamos organizando este webinar, y otras instituciones de prestigio. Participa de forma activa o a través del Consejo de Administración en varias startups e iniciativas en diferentes ámbitos. Es además director del capítulo regional de la actividad TED para Sevilla, TEDxSevilla, que espero que algunos, si habéis tenido la oportunidad, son charlas realmente interesantes. Muy bien, Joaquín, pues te dejo. ¿Qué hables tú? Muy bien. Oye, pues muchas gracias, bienvenidos y gracias por estar en este webinar, ¿no? Y que espero que sea de interés para vosotros. No sé muy bien, claro, que esto suele pasar mucho en las presentaciones de blockchain y de bitcoin y todo eso, no sé muy bien, lógicamente, el nivel exactamente que tenéis, pero bueno, la idea hoy del webinar más o menos de una hora de duración, hora y pico, el tiempo que nos lleve, pues un poco introducirla, sobre todo es un webinar mucho más centrado en bitcoin, ¿no? Como veis en los contenidos, la parte del ecosistema bitcoin, la gestión, cómo se maneja esa moneda y después, ¿por qué no?, vamos a algunas otras monedas, analizarlas también y todo eso. Yo, mi objetivo es que entendáis cómo funciona bitcoin desde un punto de vista más de la operativa de bitcoin y también desde el punto de vista de la parte del trading, de las criptofinanzas y todo eso, ¿no? Yo no voy a utilizar presentación porque os voy a enseñar un montón de sitios web, vamos a ir de un sitio para otro y lo que voy a utilizar es la pizarra. No obstante, todo lo que estoy comentado está en una presentación. De hecho, si alguien quisiera la presentación con más nivel de detalle y tal, yo no tengo ningún problema, se la envío, nos la pedís, la enviamos y no hay ningún problema. Pero creo que ya que tenemos la oportunidad, ya que esto es un webinar, ¿no?, y tenemos la oportunidad de utilizar intensivamente los medios digitales, pues prefiero utilizar casos reales y utilizar webs, que los vayáis conociendo y todo eso, que a algunos, seguro, de los que conocen más bitcoin, pues les va a resultar familiar y todo eso y a otros a lo mejor les resultan completamente nuevos, ¿no? Entonces, en primer lugar, y poco a poco, lógicamente, iré introduciendo algunos conceptos de blockchain, por eso es completamente obligado, ¿no? Pero querría empezar directamente por la parte del ecosistema bitcoin directamente. Lo primero... A ver si esto me pinta bien. Sí. Lo primero, bitcoin, vamos a ver si me salen bien pintar. Bitcoin, esto es importante, esto es, para quien no lo tenga claro, esto no es más que una aplicación de blockchain, ¿vale? Porque eso se tiende a confundir mucho qué fue ante el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, pues lo que fue ante fue blockchain, ¿de acuerdo? Blockchain lo describió un tío, un tal, una persona o conjunto de personas de nombre Satoshi Nakamoto, ¿no? Que yo creo que es muy conocido o popularmente conocido. Realmente este tal Satoshi Nakamoto no se sabe muy bien quién es. Esto es una persona o conjunto de personas que en su día describieron lo que era blockchain a partir de ideas ya de Weidai de los años 95, 2000 y sobre todo a partir de unas ideas que su casi mentor Hal Finney describió en el año 2005, con un gran fallo por parte de Hal Finney o, bueno, un error de concepto en cómo lo planteaba. Y es que Hal Finney planteaba estructuras centralizadas y, claro, Satoshi Nakamoto le dio la vuelta a esto y lo planteó descentralizado, como de hecho hoy día es bitcoin y el resto de criptomonedas, ¿no? Bueno, no lo he dicho, si no se me escucha bien, me lo decís en el chat y cualquier pregunta yo prefiero que la vayáis haciendo, porque no, al final la pregunta al final del topo os puede quedar un poco fuera de contexto. Lo vais haciendo por el chat y todo eso y me paro sin ningún problema aclararlo con el objetivo de que no perdáis el hilo ni nada de eso, ¿no? Entonces, ya digo, este tal Satoshi Nakamoto es curioso hablar, aunque sea cinco minutos sobre la identidad de esta persona, ¿no? No se sabe quién es. Es una persona o conjunto de personas que describen blockchain y como ejemplo de lo que es una arquitectura blockchain y de cómo debía funcionar blockchain dice vamos a crear una moneda que se llama bitcoin, ¿de acuerdo? Para explicar cómo funciona bitcoin. De hecho, bitcoin es la aplicación de blockchain de las populares la más sencilla que existe, ¿de acuerdo? No hay nada más sencillo que bitcoin. Ahora os explicaré un poquito cómo funciona, cómo se desarrolla y todo esto, ¿no? Entonces, él lo pone como un ejemplo. Lo que pasa es que bitcoin se empieza a hacer muy popular en el año 2010, sobre todo, entre los teenagers americanos, sobre todo a través de un sitio que se llamó Silk Road. Silk Road no vendía nada bueno, ¿no? Todo lo que vendía eran cosas más o menos ilegales y cosas de estas, pero llegó un momento que solo admitía bitcoin como medio de pago. Esto hizo que los teenagers americanos empezaran a comprar bitcoin al precio prácticamente de 0,1 dólar un bitcoin y empezaran a comprar bitcoin para comprar productos en Silk Road. Esto ha generado que hoy día haya teenagers americanos, sabéis que ahora mismo un bitcoin vale más o menos, hoy ha bajado un poquito, pero más o menos está en 9.000 dólares, ¿no? Eso ha generado que hubo en su día teenagers americanos que compraron cantidades a lo mejor de 1.000 bitcoins, ¿no? Que le costaba apenas 100 dólares y hoy día sean multimillonarios, ¿no? Hay casos por ahí documentados que lo podéis buscar y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el origen fue el blockchain y el ejemplo por parte de Satoshi Nakamoto de cómo funcionaría ese blockchain a partir de una aplicación que fue bitcoin. El Satoshi Nakamoto, cuando vio que esto empezaba a crecer, desapareció, le dio todo el código, le dio todos los dominios, todo lo que había hecho, se lo dio a su amigo Gavin Andresen, que hasta hace muy poquito, hasta el año 2014, ha sido un poco el que ha estado, por decirlo de alguna manera, al mando de todo esto, ¿no? Aunque en realidad al mando no hay nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona blockchain y cómo funciona bitcoin? Porque funcionan exactamente igual. Fijaros, voy a ir borrando. Los blockchain funcionan todos igual, todos igual, ¿no? Un blockchain es una cadena de bloques y cada bloque de información lo que tiene es un montón de líneas y cada línea, en el caso de bitcoin, me voy a referir a bitcoin, después podemos hacer alguna variante, cada línea de estas es lo que llamamos, en el caso de bitcoin, una transacción. Una transacción, ¿de acuerdo? Una transacción es que alguien le envía bitcoins a otro alguien, ¿no? Una persona A le envía bitcoin a una persona B. Bien, estos bloques, conforme se van generando, la blockchain de bitcoin no es más que un montón de bloques, uno unido a otro, conforme va habiendo un conjunto de transacciones válidas que generan un nuevo bloque, este bloque se va uniendo como el siguiente bloque de la cadena. La gran propiedad que tiene blockchain y lo que la hace diferente y lo que la hace una tecnología, digamos, tan revolucionaria, tan disruptiva, es que el nuevo bloque que se une a la cadena, y esto lo vamos a ver ahora en tiempo real, ¿no? Porque es mucho mejor verlo que dibujarlo. Este bloque está unido, mediante una especie de pegamento criptográfico, al bloque anterior. Técnicamente, ese pegamento criptográfico se llama hash. Y digamos que en este hash que tiene al principio el nuevo bloque, está contenida toda la información comprimida a comprimida del bloque anterior. De forma que si tú modificas algo de información de este bloque, automáticamente el bloque anterior va a decir, eh, que ese no es el bloque que yo tenía antes. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que hace, por eso la tecnología se llama blockchain, porque al final es una cadena de bloques. Entonces, lo que hace es que el bloque siguiente hace depender al bloque anterior, anterior y al anterior y al anterior, hasta el bloque primero, que es el único realmente en una cadena blockchain, que se puede configurar como uno quiera. El bloque inicial en una cadena de blockchain se llama bloque Genesis. Y se genera solo al principio. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Que al final esta blockchain es una estructura de datos arbitrariamente larga, porque cada cierto tiempo se le une un nuevo bloque y lo que hace es que sea completamente inmodificable. Esa es la gran propiedad de blockchain. Que nadie puede modificar, aunque tú seas el creador, tú no puedes modificar ni una sola letra, ni un solo punto, ni un solo bit de los bloques anteriores, porque entonces el bloque siguiente te dirá que ese bloque no es el verdadero. Y para darle al tema más seguridad o más estabilidad, ese blockchain que tenemos en un ordenador almacenado se va duplicando a muchos ordenadores de la red. Es decir, primero no hay forma de modificarlo y no hay forma, ¿no? Pero después, claro, como está en muchos ordenadores a la vez, no hay forma de destruirlo. De hecho, el blockchain de Bitcoin actualmente más o menos está en unos 11.000 ordenadores de forma permanente. Claro, tendrías que cargarte 11.000 ordenadores a la vez para cargarte la blockchain. Entonces, digamos que es inmodificable por la acción de la cadena de bloques y es indestructible. ¿De acuerdo? No es que sea indestructible porque no te puedas cargar un ordenador, pero sí es indestructible porque tú no te puedes cargar a 11.000 ordenadores a la vez. ¿De acuerdo? Entrando más en el detalle de cómo funciona de lo que es Bitcoin y lo que es la moneda Bitcoin y ahora veremos la blockchain con detalle, pues cuando la blockchain de Bitcoin funciona de una manera muy sencilla y es cada usuario cada usuario, un usuario A digamos que tiene lo que llamamos una wallet. Una wallet, una cartera que es donde almacena, por decirlo de alguna manera, sus Bitcoins. ¿Vale? Esta wallet está formada por una dirección privada y otra dirección pública. La dirección pública es la que le tienes que dar a todo el mundo para que te meta Bitcoin Site. Esto es como el número de cuenta corriente. Oye, esta es mi dirección pública de Bitcoin. Meter ahí todos los Bitcoins que queráis. Todas las direcciones públicas son visibles, no hay ninguna escondida, aquí todo es público, todo es abierto. Y la dirección privada es una especie de pin, pero es un pin muy largo, es un pin de muchos caracteres, que es la que tú necesitas para transferir Bitcoins desde esta dirección A a otra la que tú quieras de Bitcoin. Es decir, si tú no tienes la clave privada, ahora vamos a generar una clave privada para que lo veáis, si pierdes la clave privada pierdes todos los Bitcoins asociados a esa dirección pública. ¿Por qué? Porque no vas a poder transferirlos. Porque cada vez que tú quieres transferir Bitcoin de una dirección A a otra dirección B, lo que te pide el programita es, ok, ¿cuál es su clave privada? Es decir, que el poseedor de la clave privada en Bitcoins, en Bitcoin, en el blockchain Bitcoin y en prácticamente todos los blockchain, la verdad, es realmente el único que puede manejar los Bitcoins asociados a esa clave pública y es realmente el que puede transferirlos. Hay muchísimos casos, no uno ni dos, muchos, donde alguien perdió la clave privada y automáticamente perdió todos los Bitcoins. Además, pasa una cosa, a partir de la clave privada, la que sea, se genera siempre la clave pública. Pero a partir de la clave pública es imposible, esto es un camino sin retorno, generar la clave privada. Estos son algoritmos criptográficos que te permiten desde la clave privada generar la pública de la pública imposible generar la privada. Este algoritmo se llama SHA256, que es una cosa así, un algoritmo conocido, indescifrable, que tiene un camino de privada pública y nunca camino de pública privada. Generar una dirección Bitcoin es lo más sencillo del mundo. De hecho, os voy a compartir la pantalla y vamos a generar una dirección Bitcoin en un momentito. Para que veáis lo sencillo que es. ¿De acuerdo? Ahora estáis viendo mi pantalla, si no sabéis, me lo decís. Ahora mismo no veo el chat, pero Carmen me puede avisar. Bueno, esto es un juego de Bitcoin que teníamos antepuesto. Vamos a generar una dirección Bitcoin con Bitadress, que es quizá la más conocida. Fijaros, yo me voy a volar el ratón porque Bitadress lo que quiere es generar un cierto nivel de aleatoriedad para generar una dirección Bitcoin a partir de clave pública y privada. Me va a dar ahora una clave pública y otra privada. ¿Veis? Cuando llega al 100%, ahora vamos por el 88, 89, 90, ya estamos en el 100%. Y yo automáticamente obtengo aquí mi clave, vaya, esto no ha salido muy bien porque estamos compartiendo la pantalla, pero bueno, aquí está mi clave pública, ¿veis? Esto es una dirección Bitcoin pública. Y esta que veis aquí es que no se ve muy bien porque es que la pantalla nos ha dado un problemilla de resolución aquí que la estamos compartiendo, pero aquí, vamos, la podría copiar y pegar, está la clave privada. ¿De acuerdo? Entonces, para ver la clave pública esta, ¿qué saldo tiene? Imaginaros que yo he generado la misma clave, se podría dar el caso, que es imposible, pero se podría dar que esta clave pública que yo he generado ya sea la clave pública de otro señor porque yo la he generado aleatoriamente. Hay unos, hay unos programas web que analizan la, que lo vamos a utilizar bastante hoy, que analizan la, la, la blockchain de Bitcoin, que son los Bitcoin Explorer, que lo leen y donde yo le puedo poner mi clave pública, la que acabo de generar y si tiene saldo, prácticamente me lo podría llevar. ¿Veis? Esta es la clave, perdón un momentito, ah no, es que no la he copiado bien. Ahí, en la dirección que tenía antes. Aquí le meto la, la clave pública, ¿veis? Esta clave pública la acabo de generar, ya es mía, es mía, esta es mi clave, fijaros, 1AMP5, ¿veis aquí? 1AMP5, esta es la clave pública que he generado y tengo esta clave pública y esta clave privada que aunque no se vea muy bien, la voy a sacar de aquí y os la voy a copiar aquí simplemente para que la veáis. ¿Vale? Aquí en el explorador arriba. ¡Oh! Es que no soy capaz de sacarla de ahí. Bueno, es simplemente por un problema de resolución. Esto teóricamente se veía en la clave privada y no tiene ningún problema. ¿Vale? Un problema de resolución ahí. Pero bueno, la clave privada incluso hay aquí un código QR para leerla. Pero es la que estaría con los numeritos aquí detrás. ¿Vale? Esa es la clave. Me permite enviar, sacar, meter bitcoins de esta clave pública y me permite manejarla. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y aquí esta clave pública ahora mismo tiene pues cero bitcoins. La acabo de generar. Eso me lleva a un tema bastante interesante. Voy a volver a donde estaba a la pizarra. Voy a dejar de compartir porque si no se me refleja ahí el... Esto me lleva a un tema muy interesante. Claro, vosotros podéis pensar, bueno, yo puedo empezar a generar aquí claves públicas y puedo llegar a claves privadas y claves públicas y averiguar las claves privadas públicas de alguien. Sí, eso es posible. No digo que no sea posible. Pero hay en total dos a las 160 direcciones posibles. Este es el número exacto de direcciones. Dos a las 160. Esto es el número de átomos que hay en la luna. ¿De acuerdo? Entonces, la posibilidad de que la generación de dos direcciones a la vez coincida, es decir, que tú generes una dirección que anteriormente tenía otra persona, es prácticamente irrisoria. La posibilidad de que coincide y por tanto es prácticamente imposible. Eso genera una propiedad muy curiosa en Bitcoin y es que tú las claves privadas y públicas, tus direcciones de Bitcoin te las puedes generar en tu propia casa. De hecho, con el programita este que os enseñé antes, con vita3.org, lo podéis probar y podéis generar tantas direcciones privadas públicas como queráis. Y os aseguro que todas van a estar a cero y en ninguna vais a coincidir con nadie. ¿De acuerdo? Yo no sé si... ¿Va quedando claro el tema hasta ahora? Si alguien tiene que preguntar algo que no me gustaría que os perdierais ni nada de eso. ¿De acuerdo? O sea que cualquier cosa que tengáis dudas o lo que sea, bueno, pues ir haciéndolo por el chat. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo funciona el programa Bitcoin? Pues es muy sencillo. Cuando una dirección A, imaginaros, vamos a pensar una dirección A que tiene dos Bitcoins. Una dirección B que tiene tres Bitcoins y una dirección C que tiene un Bitcoin. Si A quiere... Si A quiere transferir a B un Bitcoin, pues simplemente lo que pone en marcha a través de las aplicaciones de Bitcoin, pone en marcha una transferencia de A a B por un Bitcoin. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer esta transacción lo que tiene que hacer es firmarla con su clave privada para demostrar que es el poseedor de ese balance de A que son dos Bitcoins. Lo que va a hacer el programita Bitcoin para permitir esta transacción es únicamente verificar la clave privada de A, es decir, que quien ha firmado esto es el poseedor de esa clave privada y también ve que A tiene saldo suficiente para hacer esa transferencia de un Bitcoin. ¿Cómo lo ve? Pues simplemente lo que hace el programa de Bitcoin es sumar y restar todas las veces que ha realizado transferencia y que ha, o sea, que ha recibido Bitcoin y que ha enviado Bitcoin. Si la suma de lo que ha recibido menos lo que, menos lo que, lo que ha enviado es superior a un Bitcoin permitirá la transferencia. Simplemente. Es decir, si el saldo es superior y si es inferior pues no lo permitirá y ya está. En este caso está transfiriendo un Bitcoin pues lo permite. Esta operación tan sencilla además que en la blockchain de Bitcoin estaría compuesta por la dirección pública de A, la dirección, no exactamente en este orden, pero bueno, la dirección de B, los Bitcoin transferidos y la firma de A, la firma lógicamente no es la clave privada de A porque entonces ya se desvelaría directamente, sino que lo que se hace es firmar la transacción con la clave privada y aquí se tiene un hash que demuestra que realmente que quien hace la operación es el poseedor de la clave privada de A. Bien, este conjunto de aquí, esto de aquí, esto es lo que se llama transacción y esto es esta transacción, esto es lo que se llama transacción. Pues bien, esta transacción es lo que se mete en un bloque, un bloque de Bitcoins, de la blockchain de Bitcoin, lo que tiene son muchas transacciones de estas. Una, otra, otra y esto lo que permite es que unas direcciones A, B, C, D vayan enviando Bitcoins de unas a otras. ¿De acuerdo? Directamente. E, F, etcétera, etcétera. En cada bloque de la blockchain de Bitcoin, cada bloque tiene una limitación por el diseño de Bitcoin de un mega. Aquí, actualmente, más o menos, y ahora lo vamos a ver, caben unas dos mil transacciones. Unas dos mil transacciones por bloque. ¿De acuerdo? Eso es, eso es un poco la forma de funcionar. Claro, al tú ir escribiendo estos bloques en la blockchain de Bitcoin, un bloque, otro bloque, otro bloque, claro, la propiedad que tiene con lo explicado al principio es que como los bloques están relacionados con, están vinculados al bloque anterior, esta información ya no se puede modificar bajo ningún concepto. Por tanto, las transacciones quedan apuntadas y por tanto, los saldos de Bitcoin asociados a las claves públicas que hay aquí se pueden calcular perfectamente en tiempo real y estos bloques se van almacenando. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a ver un bloque de Bitcoin por dentro porque aquí todo es público, entonces voy a volver a compartir la pantalla. que os quiero enseñar cómo es un bloque de un bloque de Bitcoin. Vamos al explorador, me voy al explorador de bloques de Bitcoin donde me enseña todo y mire, fijaros, aquí me pone estos son los últimos bloques de Bitcoin, es decir, el último bloque de Bitcoin generado hace 6 minutos se genera un bloque más o menos cada 10 minutos. El último bloque es el 520.030, lo veis ahí, ¿no? Bueno, pues yo puedo ver cómo es este bloque por dentro, aquí están todas las transacciones que se han hecho, ¿veis? Esta de aquí, esto que veis aquí que estoy señalando con el ratón es una transacción donde hay una dirección que ha enviado 0,1 Bitcoin más 1,499 a esta dirección de aquí que ha conseguido 1,70 Bitcoins y yo de hecho puedo mirar esta dirección de aquí que ha recibido 1,70 Bitcoin, ahí lo tenemos, ¿veis? Ahora mismo tiene 1,70 Bitcoin, el total de las transacciones recibidas era 21 Bitcoin, el total de las enviadas 19 Bitcoin, por tanto, el saldo de esta dirección 1, C, Z, tal, 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 aquí está la dirección, actualmente es de 1,70 Bitcoins. Aquí está la historia de esta dirección, ¿cómo se ha calculado? Estas son todas las transacciones que en el tiempo ha hecho esta dirección, ¿de acuerdo? Como veis, todo es público, ¿eh? Los saldos, no, los balances o las cuentas corrientes, digamos, son completamente públicas, lo que pasa es, claro, tú no sabes qué persona hay detrás de esta dirección, no lo sabes nunca, ¿no? Hay direcciones además, os voy a poner una, no os asustéis, que tienen auténticas barbaridades de Bitcoin. Fijaros, esta dirección de aquí, esta 1, C, 1, tal, 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 ahora mismo tiene 2,733 Bitcoins, ¿veis ahí? Pues 2,733 Bitcoins son más o menos, Bitcoin arriba, Bitcoin abajo, deben ser unos 27 millones de Bitcoin, 27 millones de dólares, más o menos, hay metidas en esta dirección. Fijaros, fijaros el tema este lo delicado que es, ¿no? Si tú supieras la clave privada asociada a esta dirección pública, te podrías llevar esos 2,733 Bitcoins, sin ningún problema, esos 20 y pico millones de dólares, te lo podrías llevar, pero vamos, en un segundo, que es lo que se tarda en hacer, o en 10 minutos, que es lo que se tarda en hacer una operación de este tipo. Aquí podéis ver todas las direcciones, podéis explorar todo lo que queráis, ¿no? Y ver los balances que tienen las cuentas, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama un explorador de Bitcoins. Podéis ver todos los bloques, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Dejo de compartir pantalla y me voy a traer a la pizarra. Hasta ahí todo claro, ¿no? Claro, en Bitcoin hay otra cosa más, un detalle también bastante interesante y que centra una buena parte de la actividad de Bitcoin y es, yo tengo aquí la blockchain de Bitcoin con todas las transacciones asociadas, claro, y llega un momento que este bloque hay que unirlo. Y la pregunta es, ¿quién une el bloque? ¿Qué ordenador? Porque solamente un ordenador está autorizado a unir el bloque. ¿Quién? Bueno, hay unos señores en Bitcoin especiales que tienen unos nodos especiales que se llaman mineros. Los mineros son los encargados de unir el último bloque que se ha generado a la cadena de bloques y después esparcirla, esparcir este bloque por todos, por los 11, 12 mil nodos para que vayan reflejándolo. Esos mineros, el que consigue unir el bloque tiene una recompensa de 12,5 Bitcoins. Como se genera un bloque cada 10 minutos, pues cada 10 minutos alguien gana 12,5 Bitcoins. ¿Vale? 12,5 Bitcoins, pensadlo, que estos vienen a ser más o menos 100 mil dólares. Luego, cada 10 minutos hay, digamos que se sortean por decirlo de alguna manera, 10 mil dólares. Para hacer esto, y esto es un concepto muy importante en blockchain, claro, y entonces, ¿a qué minero? Porque todo el mundo querrá unirlo, claro. ¿A qué minero se le deja unirlo? Pues se utiliza un sistema de consenso, es decir, de acuerdo, que se llama proof of work, work, trabajo, prueba de trabajo. Digamos que el minero que demuestra que ha trabajado más es el que se le deja unir este bloque al anterior y se le premia con 12,5 Bitcoins. ¿En qué consiste el proof of work de Bitcoin? Esto es un concepto muy importante en blockchain porque todos los blockchain tienen algún tipo de sistema de consenso en el que se acuerda quién es el que une las nuevas monedas o los nuevos bloques a la blockchain. En el caso de Bitcoin, el proof of work lo que se hace es tú tienes un bloque completo, un sistema muy curioso, tú tienes el bloque que vas a unir completo y yo lo que te pido es que tú añadas al final del bloque un numerito el que tú quieras ese numerito tiene el nombre de nonce el número único nonce y yo te pido que tú añadas aquí un numerito de tal manera que el hash completo de ese bloque es decir la función que resume el bloque tenga un montón de ceros al principio. Ahora mismo creo que está alrededor de 15 ceros. Unos 15 ceros. Esto es lo que no entiende de criptografía da igual. Yo te pido que tú metas aquí un numerito de manera que todas las sumas multiplicaciones que se hacen aquí para resumir este bloque tengan 15 ceros por delante. ¿Esto cómo se consigue? Poniendo aquí uno, otro, 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 otro y un montón de numeritos hasta descubrir qué numerito es el que cuadra aquí la operación de tener muchos ceros al principio. El primero de toda la red en conseguir el numerito que es capaz de hacer que el hash tenga muchos ceros al principio ese es el que le dice a los demás lo he conseguido yo los 12,5 bitcoins para mí. Claro, eso os darían ganas quizás que no conozca muy bien esto de ponerse a minar bitcoins. Olvidaros de esto porque esto es una cuestión de fuerza. De hecho, lo dice el algoritmo Proof of Work, prueba de trabajo. Entonces, el minero que consigue, el minero que lo consigue, lo consigue porque tiene miles y miles y miles de ordenadores trabajando a la vez poniendo muchos numeritos, cada ordenador el suyo, hasta que uno da con él. Vosotros en vuestra casa si lo hacéis con un ordenador no tenéis ninguna probabilidad. Hay un chino por ahí porque hay muchas en China que tiene 40 o 50 mil ordenadores que están poniendo numeritos y es un poco el que lo consigue. Y se da otro fenómeno aquí. Cuando el minero consigue unir, consigue el numerito y consigue unir el bloque se le dan 12,5 bitcoins. Bien, así se generan los nuevos bitcoins. Cada 10 minutos a un minero nuevo se le dan 12,5 bitcoins que son de nueva generación. ¿De acuerdo? Claro, esto ya le da forma a todo lo que es el protocolo bitcoin porque fijaros, tenemos una moneda de la cual se generan actualmente 12,5 bitcoins cada 10 minutos. El diseñador de la moneda que fue Satoshi Nakamoto lo dije al principio especificó que nunca se podrían fabricar más de 21 millones de monedas. El protocolo hace que nunca pueda haber más de 21 millones de bitcoins. actualmente hay fabricadas 16,99 que estamos a punto del 17 millones de 16,99 millones de bitcoins. Claro, vosotros diréis bueno, y empezaron a fabricarse como sabéis, bueno, si no lo sabéis lo digo yo, empezaron a fabricarse en el año 2010. Claro, vosotros diréis si en 8 años ya se han fabricado 16,99 millones a esto le queda nada para acabar. Pues no, nada más alejado de la realidad. El último bitcoin se fabricará en el año 2140. Es decir, estos 5 millones o 4 millones de bitcoins que nos quedan por fabricar se van a tardar más de 100 años en fabricar. ¿Por qué? Porque el modo de fabricación de bitcoin es exponencial de creciente y me lo explico. De cada 4 años se reduce a la mitad del premio. De 2010 a 2014 más o menos el premio eran 50 bitcoins hasta el año 14. Del año 14 al 17 al... Perdón, de 2010 a 2013 y del año 2013 al 2016 más o menos el premio ha sido 25. Más o menos hasta el año 2016 un poquito más. En realidad va por bloca, no va por año. Actualmente y hasta que lleguemos más o menos al año 2020 va a haber 12,5. Después el premio será 6,75 y así hasta que el premio sea el decimal inferior del bitcoin. El bitcoin tiene 8 decimales. Llegará un momento que el premio sea... El bitcoin ya os digo, tiene 8 decimales y llegará un momento en que el premio sea apenas un satoshi porque el último decimal del bitcoin se llama satoshi en honor al creador y eso será en el año 2140. Lo podéis comprobar matemáticamente y veréis cómo se va dividiendo este número. Al final, en el año 2140 os sale que el premio es un satoshi. El decimal más pequeño del bitcoin. ¿De acuerdo? Esto explica en gran medida por qué el bitcoin oscila tanto. Es una moneda que oscila tanto y que se aprecie tanto porque en realidad la filosofía del bitcoin es que es una moneda deflaccionaria por naturaleza. Cada vez vale más. ¿Pero por qué cada vez vale más? Porque cada vez se fabrican menos. Es lo contrario al dólar, al yen, al euro, a cualquier moneda de ese tipo. ¿Vale? Claro, ya digo, minar bitcoin es muy complicado entonces lo mejor es comprarlo, adquirirlo o intercambiarlo. Para eso, para la compra de bitcoins, perdón, voy a lograr esto, para comprar bitcoin o para cambiar bitcoin o para cualquier cosa, lo que tenemos son bancos. Esos bancos en la terminología bitcoin se llaman exchange. Los exchange son los sitios donde tú puedes ir con tus dólares o con tus euros y comprar bitcoins. Ellos te dicen, oye, el bitcoin ahora mismo está en 9000 dólares, que es más o menos lo que está, pues si tú me das 4500, yo te doy 0,5 bitcoin. Entonces tú a ellos, a su cuenta corriente, a una cuenta corriente que ellos te dan, ¿no? una cuenta corriente normal, una cuenta, un IVAN normal y corriente, tú le envías 4500 dólares y ellos automáticamente en cuanto les llegue te dirán, pues tiene usted 0,5 bitcoin. Y tú con esos, esos 0,5 bitcoin están de momento en el exchange, son tuyos, pero están en el exchange, pero tú si quisieras, podrías coger esos 0,5 bitcoin y enviarlos a una dirección pública A, que es tuya, que has creado en tu casa y que prefieres que estén ahí en vez de en el exchange. Es decir, que los bitcoins pueden estar en estos sitios tan grandes que son exchange, que son como los bancos de bitcoin y te los guardan ellos y tú accedes ahí con login, con password y normalmente con lo que llamamos un 2FA, que es un doble factor de autenticación como el Google Authenticator o alguno de esos, o tú directamente esos bitcoins en cuanto al exchange de turno te los das, directamente los puedes enviar a cualquier cartera bitcoin tuya propia como la que generamos anteriormente que hayas generado en tu casa. Os pongo algunos, el exchange quizá más conocido, el más famoso es uno que se llama Coinbase. Ahora lo vemos. Hay otros como Kraken, veis que aquí los nombres no son, no es el Banco Santander ni cosas de esas, por ejemplo Binance es otro blockchain muy conocido o Kucoin y un montón más de ellos. Además estos exchange aparte de permitirte el comprar bitcoins y voy a borrar otra vez aquí estos exchange aparte de de que a partir del dólar o a partir del euro pues ellos te dan tus bitcoins lo normal y esto no siempre es igual lo normal es que te permitan cambiar estos bitcoins si tú quieres pues por Litecoin que es otra moneda o por Ethereum o por Hadas o por Moneros o por hay más o menos y ahora os enseño unas 1500 monedas ahora mismo en circulación 1500 monedas con su propia blockchain y algunos exchange te permiten cambiar por unas monedas por otras etc. y tú puedes estar y esto genera lo que es el trading de repente tengo bitcoin los cambios los cambios litecoin pero que estos suban después los cambia bitcoin de bitcoin paso a ADA de ADA paso otra vez a bitcoin en fin y voy cambiando de una moneda a otra con el objetivo de obtener ciertas rentabilidades hay veces que sostienes muy buenas rentabilidades y hay otras veces que lo que sostienes es nada e incluso pierdes dinero si queréis tener para ver algunos exchange voy a volver a compartir pantalla y fijaros uno de los exchange más populares ya yo os lo pongo lo podéis utilizar con toda confianza es Coinbase en Coinbase podéis abrir vuestra cuenta tranquilamente y comprar y vender ahora mismo por ejemplo Coinbase tiene estas monedas y si quieres un bitcoin pues te va a costar 8.872 dólares ellos tienen una pequeña comisión que suele ser de 1.20 30 dólares por la compra de un bitcoin si quieres bitcoin cash que es otra moneda 1.340 es 0.634 litecoin 147 ¿de acuerdo? tú te abres aquí tu cuenta tenés mucho cuidado con eso al abrir cerrar cuentas y todo eso aunque hay factores de autenticación y los exchange utilizan mucho el teléfono para confirmar transacciones incluso las direcciones de correo bueno pues tened cuidado en el sentido de que puede ser infectado el ordenador o cualquier cosa de esa aunque suelen ser bastante seguros tienen como veis aplicaciones móviles y en fin este por ejemplo fijaros que este exchange Coinbase está limitado a estas 4 monedas no transmite más monedas si nos vamos a otros que tienen más monedas por ejemplo Poloniex que es uno muy popular pues tiene un montón de monedas aquí voy en dólares pues en Poloniex aquí tenéis varias monedas por ejemplo Bitcoin Ripple Ethereum Bitcoin Cash Strong Ethereum Classic Litecoin Monero tenéis ahí un montón de monedas que en cualquier momento podéis comprar y vender con una operativa muy 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 sencilla porque vosotros si hacéis el login en la cuenta ¿no? pues simplemente podéis con operaciones tan sencillas como poner la cantidad que queréis comprar ¿eh? y de dónde la queréis sacar pues automáticamente os permiten hacer las transacciones ya digo de una manera rapidísima y con una con unas comisiones bastante bajas ¿no? o sea que que esto de Chain en realidad es un poco de mentira no me parará a explicarlo pero en realidad no están moviendo monedas lo están moviendo ellos por detrás sin que tú te des cuenta ¿no? ¿veis? aquí por ejemplo aquí en Poloniex aquí abajo estáis viendo órdenes de compra y de venta cuando se hace el matching como en la bolsa igual entre las órdenes de compra y de venta bueno pues se van estableciendo los precios y se va viendo un poco el valor que va teniendo la moneda que va fluctuando un poco arriba o un poco abajo ¿de acuerdo? entonces hay exchange más modernos mucho más potente quizás el más potente de todos es Binance que hoy día es el exchange que más dinero mueve en el mundo ¿eh? y donde tenéis un montón de mercado fijaros todas las monedas que tiene Binance todas esas son monedas y os están diciendo si quieres comprar TRX que creo que es Tron si quieres comprar un Tron por Bitcoin este es el precio 0,07 ¿de acuerdo? si quieres comprar un Ethereum con Bitcoin el precio es 634 dólares o 0,07 Bitcoins si quieres comprar un EOS pues el precio es 0,001 Bitcoin y así ¿no? entonces esto os permite cambiar con muchas más monedas ¿eh? aquí claro la la pregunta que podéis tener aquí es ¿cuántas monedas hay? hay tantas y eso nos lleva un poco a la parte de los a la parte de ver un poco monedas alternativas ¿no? y las que existen antes no me quería ir de la parte esta de Bitcoin sin enseñaros una granja de Bitcoin los sitios esos donde ponen un montón de máquinas a trabajar para calcular el numerito fijaros si me voy otra vez al explorador de Bitcoins antes que antes voy a ir ahí al Bitcoin al Bitcoin Explorer que vimos antes veis que ahí estoy explorando el Bitcoin todavía tenemos el mismo bloque hace 22 minutos veis este es el numerito que ha conseguido el minero este es el hash veis que tiene un montón de ceros por delante pues es que hay que conseguirlo con todos esos ceros el primero que lo consiga se lo lleva y el numerito que le ha permitido generar el bloque con esos ceros el 11 ese numerito está aquí el numerito mágico en este caso era el 2618.983.757 este era el número mágico digamos y aquí están las transacciones y fijaros que la primera transacción que se hace es New Jersey Bitcoins ahí es donde nacen los Bitcoins ¿de acuerdo? bueno quería que vierais una granja de mineros yo una granja de Bitcoin pongo Bitcoin Fund aquí y vamos a ver alguna imagen y eso son granjas ¿veis? la cantidad de máquinas que tiene ¿por qué? porque hay que hacer muchos cálculos muy rápidos una granja en grande ¿veis? pues esto son un montón de maquinitas muchas y muchas miles y miles de máquinas tratando de averiguar el numerito claro esto ha generado una polémica ¿veis? aquí hay otra en Rusia esta genera una polémica en torno a a realmente el consumo de energía que tienen que tienen estas granjas lo cual es cierto y de hecho el factor crítico aquí no es las máquinas que valen todas lo mismo valen unos 2.600 dólares cada máquina y son máquinas además de propósitos específicos sino que los sitios mejores del mundo para minar son aquellos donde la energía es más barata y en general donde hace más frío ¿de acuerdo? pero sobre todo donde la energía es más barata lo del frío es un poco relativo ¿no? bueno pues para que os hagáis la idea y se os quiten las ganas de minar ¿no? y claro quería ir al tema de las monedas alternativas ¿no? el mejor sitio para ver las monedas alternativas es CoinMarketCap quería que lo vierais y que vierais un poco como se maneja esta web que es muy interesante muy utilizada ¿no? aquí vais a ver todas las monedas alternativas que hay la primera el bitcoin por supuesto por orden de capitalización esta es la capitalización es decir si tú quisieras comprar todas las monedas que hay en circulación de este tipo ¿cuánto te costaría? pues todos los bitcoins del mundo el coste como veis es 151.000 millones y fijaros que te dice ahora mismo ah ya hemos hoy hemos superado ya los 17 millones allá estábamos en 16,9 ya hay 17 millones de bitcoin en circulación 17 millones 350 bitcoins claro lo hemos superado hoy porque se producen 1800 bitcoins al día entonces como hay solo 350 lo habremos superado hace unas cuantas horas Ethereum en la segunda moneda por capitalización 62.000 millones de dólares valen todos los Ethereum del mundo y ahí fabricada 99 millones de Ethereum pero fijaros una cosa muy curiosa hay muchos más Ethereum que Bitcoin porque Bitcoin está limitado a 21 millones en cambio Ethereum no tiene límites se pueden fabricar todas las que se quieran siguiendo las reglas del protocolo la tercera Ripple que es la favorita de los bancos claro Ripple es una manera que funciona de una manera muy diferente si comparamos todos los Ripple del mundo valdían 32.000 millones de dólares como veis ahí pero fijaros la cantidad de Ripples que hay fabricados en la actualidad muchos más que Bitcoin muchos más que Ethereum no tiene límite tampoco esta moneda hay 39.146 millones de Ripple andando por el mundo aquí en esta web además podéis ver pues hoy el Bitcoin en las últimas 24 horas ha bajado 0,81 Ethereum ha subido 2,03% Ripple el 1,18% y así ahí podéis ir viendo todas las monedas todo esto son monedas todo lo que veis aquí ¿veis? muy populares algunas de ellas si son las 100 primeras si quisiéramos ver todos sabríamos más o menos cuántas monedas hay ahora mismo en circulación al final hay algunas que prácticamente con muy bajos índices de capitalización ¿veis? esas últimas tienen una interrogación hay muy pocos datos de ellas pero ahora mismo registradas hay 1.488 monedas ¿de acuerdo? a ver se ha quedado un poco atascado hay no hay un poco más un poco más es que se ha quedado atascado no hay más hay más 1.597 las últimas como veis con numeritos muy pequeños muy bajos es decir que tengan sentido a partir de que tengan un cierto volumen de capitalización hasta la 1.250 1.255 con volúmenes de 41.000 dólares 43.000 dólares son monedas muy pequeñas y hay monedas con unas fluctuaciones bárbaras si yo las ordeno aquí por la fluctuación que han tenido por ejemplo en las últimas 24 horas me voy a pasar un ratito porque tiene que pensar un poco pues hay una moneda que es inflation coin yo no la conocía que en las últimas 24 horas ha subido un 380.17% o virta coins ha subido un 310% o self chain son monedas muy pequeñitas todas pero que han subido mucho y también podríamos ver lo contrario las tragedias y tenemos por ejemplo esta moneda short coin que ha bajado un 67% en las últimas 24 horas o score coin aquarius coin te coin son monedas pequeñas todas si os fijáis por el número pero bueno ¿de acuerdo? voy al top 100 para que veáis algunas cosas más por ejemplo cuando yo me meto en alguna de estas monedas me voy a meter no en bitcoin que ya lo hemos visto un poco me voy a meter en litecoin por ejemplo pues cuando yo me meto en litecoin aquí tengo un montón de datos que son muy interesantes y que me permiten analizar razonablemente bien las monedas por ejemplo litecoin ahora mismo vale 147 dólares ha subido en las últimas 24 horas un 1,27% en bitcoins todas las monedas se referencian con respecto a bitcoin pues un litecoin vale esos bitcoin fijaros que hay 8 decimales porque el bitcoin tiene 8 decimales el valor de la capitalización de todos los litecoin del mundo es 8.314 millones de dólares el volumen que se movió en las últimas 24 horas fue este y el número de litecoin que hay en circulación pues es de 56 millones ahora mismo como veis ahí ¿eh? Joaquín ¿sí? nos hacen una pregunta ¿qué sentido tiene la creación de tantas monedas? bueno porque vamos a ver esa es buena pregunta además lo iba a explicar hay un poco monedas para todo ¿eh? el bitcoin es una moneda que sirve para realmente para transferir dinero por decirlo de alguna manera ¿no? pero hay monedas por ejemplo ethereum es el segundo tipo de moneda en importancia y sirve para ejecutar aplicaciones por ejemplo augur es una moneda que sirve para juegos para apostar en juegos y todo eso ¿no? sobre todo y games hay otra moneda por ahí que la podemos ver podemos ver por ahí por atrás por ejemplo una moneda que es muy interesante es esta de aquí iota iota por ejemplo es una moneda pensada para gestionar lo que es la internet de las cosas para que la internet de las cosas esté tokenizado y se pueda gestionar entonces digamos que los creadores de la moneda intentan darle a cada una un sentido diferente ¿eh? y sinceramente hablando sinceramente hay monedas que nadie sabe muy bien para qué sirven pero ahí están ¿no? sobre todo de las pequeñitas por ejemplo esta que veis aquí monero es la moneda de la dark web por excelencia se dice en bitcoin en la que se utiliza la dark web en la internet oscura y tal no, no, no bitcoin no se utiliza en la internet oscura hace ya mucho tiempo porque el rastro de bitcoin se puede seguir perfectamente en cambio el rastro de monero no se puede seguir es una moneda hecha para que no pueda ser seguida ¿de acuerdo? tether es una moneda muy curiosa por ejemplo tether es una moneda que iguala el dólar con las criptomonedas ¿por qué? porque siempre vale un dólar curiosísima esa moneda ¿eh? pero un tether siempre, siempre, siempre vale lo mismo ¿veis? vamos más o menos exactamente, exactamente pero siempre vale 0,99824 o 1,0001 es decir que de las miles y miles de monedas bueno, de las miles de monedas que hay cada una vale para una cosa diferente y hay algunas que se hacen competencia entre ellas por ejemplo ethereum vale para ejecutar aplicaciones pero cardano que la tenéis aquí es una alternativa ethereum ¿eh? y intenta perfeccionar todo lo que es la ejecución de aplicaciones que ya hace ethereum igual que stellar que es una manera que trata de alguna manera de hacerle la competencia igual que litecoin como su nombre indica y trata de hacerle la competencia bitcoin y bitcoin cash trata de hacerle la competencia bitcoin y oye bitcoin cash vale 22.000 millones y litecoin 8.314 millones ¿no? esa es básicamente por eso hay tantas monedas porque cada una se utiliza para para cosas diferentes yo la haría yo para que lo entendieras haría una comparativa con los países del mundo ¿no? cada país del mundo tiene su propia moneda bueno hay algunos países que tienen la misma moneda pero cada país del mundo tiene su propia moneda la idea de blockchain y de la tokenización porque las monedas al final son tokens ¿no? es que blockchain lo que genera son diferentes tipos de aplicaciones cada blockchain está pensado para ejecutar una aplicación diferente o para aplicaciones diferentes entonces es razonable o puede resultar razonable que cada aplicación tenga su propio tipo de moneda igual que cada país tiene su propio tipo de moneda aquí estamos en internet y aquí estamos generando valor esa es la razón por la que hay tantos tipos de monedas e insisto en lo que decía al principio hay monedas que yo creo que ni el mismo creador sabe muy bien para qué sirve pero bueno ahí están ¿no? vamos del top 100 el top 100 de las monedas estas que vi aquí cada una tiene su su razón muy bien explicada por los creadores cada una tiene su propia web tú te metes por ejemplo en cualquiera en Golem y Golem tiene su sitio web que me meto aquí y donde los creadores de Golem la red de Golem te explica por qué funciona para qué sirve vaya me voy a meter una ahora que no funciona el sitio web esperemos que se conecte pero todas las monedas tienen su razón de existir pues no se conecta al sitio web no sé muy bien por qué veis aquí la dirección Golem.network pero por algún motivo un poco raro esto porque normalmente no tiene ningún problema voy a probar con el salmato ya digo esto no es nada normal que el sitio web de una moneda no esté de una moneda de este tipo pero bueno voy a coger cualquier otra estatus y me meto en su sitio web que debería funcionar sin ningún problema es estatus ¿veis? este es el sitio web de estatus y por ejemplo estatus ellos te lo dicen browse, chat and make payment security es decir esto es una es una moneda un poco pensada para hacer pago pero para hacer pagos instantáneos a través de las aplicaciones móviles utilizando esta moneda ¿vale? y es una moneda muy aceptada y después hay una cosa muy importante en las monedas y estoy hablando de la gestión de monedas alternativas que tenemos ahí de punto y es claro yo ahora quiero comprar imaginaros estatus ¿dónde lo puedo comprar? ¿en qué exchange lo puedo comprar? no todos los exchange venden todas las monedas eso es un detalle interesante aquí en este sitio en CoinMarketCap si os vais a la parte que tenéis aquí de lo encontraré aquí abajo de markets bueno aquí por cierto aquí tenéis la capitalización que ha ido teniendo esta moneda esta moneda que en concreto era estatus ¿vale? pues estatus empezó valiendo más o menos como veis ahí 0,058 dólares en agosto y ahora mismo vale pues 0,13 dólares digamos que su valor se ha multiplicado por dos aproximadamente de los 0,061 o 58 a los 0,13 actualmente ¿no? y claro ¿dónde puedo comprar esta moneda? te tienes que ir a market ¿en qué exchange? y ahí te van a listar este web de lista en concreto estatus es una moneda muy conocida y se puede comprar en todos estos exchange en concreto en 56 exchange ahora mismo en el mundo veis Upbit Binance del que he hablado anteriormente Upbit Bitrex Quobbit que estos son chinos OKEX bueno Top BTC ahí está otra vez Binance para el cambio por Ethereum en fin hay varios muchos exchange que te ofrecen el cambio si te vas a una moneda pequeñita me voy a una más pequeñita por ejemplo MadSafeCoin pues esta solamente se puede cambiar en 9 exchange claro porque cuanto más pequeñita por ejemplo Bitcoin se puede cambiar en todos los exchange cuanto más pequeñita es la moneda pues menos menos exchange te la van a admitir porque pasa una cosa esto es una cosa interesante en blockchain si un exchange quiere coger tu moneda porque le parezca interesante tú no lo puedes evitar aquí todo es código abierto código libre y tú no puedes evitar que un exchange digamos esté haciendo trading o esté o esté comprando o vendiendo tu moneda eso no lo puede no lo puedes evitar entonces ya digo este sitio es particularmente interesante este es el CoinMarketCap que es la referencia prácticamente permanente para ver uy perdón porque me he ido a la publicidad del CoinMarketCap sin darme cuenta me voy otra vez al principio y es el sitio de referencia para saber en tiempo real además el valor de las monedas dónde las puedes comprar dónde las puedes vender si se han apreciado o depreciado veis que hoy está prácticamente todo subiendo menos Bitcoin bueno Tether ha bajado un poquitín pero Tether es una moneda muy estable porque está siempre en torno al dólar y las demás las veis todas en verde ¿verdad? fijaros esta SeaCoin que ha subido hoy por ejemplo el 30% las últimas 24 horas y claro para comprar vender pues tenéis que ir a los exchange que compren venden este tipo de monedas ¿de acuerdo? ya ahora para prácticamente finalizar llevo casi una hora hablando así que me gustaría resaltaros algunos sitios hay un montón de sitios para Bitcoin para Ether para todas las monedas los de Bitcoin son los más llamativos y como todo es público como el blockchain de Bitcoin se puede leer perfectamente y se puede se puede hacer un montón de cosas hay aplicaciones realmente curiosas ¿no? por ejemplo voy a enseñar algunas que son llamativas no demasiado útiles la verdad pero la verdad que son muy curiosas por ejemplo esta de Bitcoin Bunker es muy muy popular ¿no? aquí podéis ver en tiempo real veréis ahora mismo estamos en el bloque ¿verdad? en el 520.030 que sigue ahí y aquí podéis ver las transacciones con bolitas las bolitas más pequeñas transacciones más pequeñas las más grandes transacciones más grandes pues aquí tenéis en tiempo real las transacciones que tiene ese bloque ¿no? que se van dibujando ahí ¿de acuerdo? cuanto más grande es la bola lógicamente mayor es la transacción incluso nos lo podemos cargar y volverá a caer el mismo bloque que es el que ahora mismo está ahí ¿no? hay aplicaciones realmente curiosas y esto se consigue hacer pues por la porque el blockchain es una cosa pública fijaros en el detalle de Bitbunkers que no es una aplicación no es más que una aplicación gráfica para llamar la atención pero el de Bitbunkers se ha preocupado de poner aquí su dirección ¿la veis aquí? su dirección Bitcoin por si le queréis donar nosotros podríamos coger esa dirección Bitcoin yo me voy ahora a Bitcoin Explorer y puedo ver incluso el saldo que tiene mi amigo este de Bitbunkers pongo aquí su dirección y este señor en esta dirección no quiere decir que sea la única suya puede tener todas las que quiera ¿no? a ver hay un problemilla de conexión esto algunas veces hay problemas de conexión porque vamos a ver si soy capaz de leerlo y me lo a ver un momento porque no lo debo haber puesto bien es que está ahora mismo veis que ahora mismo está desconectado que no hay ni bloques ni nada esto es relativamente normal porque hay veces que tiene una cierta inestabilidad la web ya parece que ha vuelto porque hay mucha gente consultándola ya la tenemos pues el señor de Bitcoin Bunkers ahora mismo tiene en esta dirección de donativos tiene cero bitcoins pero sí que es cierto que durante toda la existencia esta aplicación le ha dado cero con treinta y un bitcoins por lo menos mientras tenía esa dirección puesta ahí y aquí están las últimas transacciones veis diecisiete de marzo a las once cero dos diecisiete de marzo cuatro de marzo hace mucho tiempo que este hombre no recibe donativos pero ahí hay algunos donativos que ha ido recibiendo en momentos anteriores ¿de acuerdo? eso siempre es muy normal que cuando se hacen aplicaciones de estas pues el que hace la aplicación o lo que sea deja un poco reseña de intenta dejar la dirección Bitcoin por si le quieres hacer algún donativo o alguna cosa de esas pero bueno estos son ya digo hay muchos lugares gráficamente que son realmente espectaculares y están hechos a partir de eso simplemente de juegos con la blockchain de Bitcoin y otras de Ethereum así que os quería enseñar la Bitcoin de Ethereum en tiempo real hay una aplicación muy curiosa para que veáis cómo funciona la cadena de bloques en tiempo real fijaros esta es la cadena de bloques de Ethereum en tiempo real el último bloque de Ethereum que se ha minado que se ha unido es el 5 millones uy perdón que le he dado al bloque y no le quería dar al bloque es el 5 millones 551 mil voy a intentar ponerlo un poquito más pequeño para que lo veáis con más perspectiva ahí ¿veis? los bloques que están en rojo son bloques inválidos que se han anulado porque hay veces en Ethereum que dos mineros pueden generar el bloque a la misma vez porque aquí se mina un bloque cada 15 segundos ¿no? entonces cuando dos se generan exactamente a la misma vez uno gana y otro pierde ¿veis? y esta es la blockchain de Ethereum como se está generando en tiempo real esto que veis aquí esto de aquí son transacciones que se están generando que están por ahí esperando que un bloque las acoja ¿veis? y van desapareciendo y se van metiendo los bloques entonces de vez en cuando hay un minero que va a recibir de premio 5 Ethers hombre 5 Ethers no está mal son 4 son 3 o 4 mil dólares ¿eh? y aquí se van formando los bloques más o menos se va a generar un bloque cada 10-15 segundos que es el ritmo de generación de bloques en la en la blockchain de Ethereum ¿veis? el último generado es el 5.510.289 y dentro de poco pues veremos el 90 que va a unir a todas esas transacciones que están llegando y que las cogerá quizá no tenga capacidad de coger a todas pero cogerá la mayor parte a todas las que pueda coger porque cuanto más transacciones tengas más dinero más Ethers se gana ¿eh? y así poco a poco ¿veis? ya se acaba de formar el nuevo bloque que tiene todas esas transacciones que es el 90 y así poco a poco se van formando en tiempo real la blockchain esto es un ejemplo real o sea lo estamos viendo en tiempo real cómo se forma esa blockchain los bloques quedan ¿veis ahí? quedan el 1 unido al otro por esa función hash de la que os comentaba anteriormente ¿veis que por ejemplo este bloque está unido ¿veis aquí la línea? a este bloque de aquí al verde ¿eh? porque este rojo es un bloque inválido y que por tanto no se considera se elimina de la cadena se nos acaba de generar un bloque nuevo y así sucesivamente ¿no? es curioso son aplicaciones curiosas que se hacen porque bueno estas bloques al final son públicas ¿no? y se pueden analizar y se pueden hacer muchos juegos gráficos y ya un poco para ir terminando aquí tenemos otra pregunta ¿van a sustituir las criptomonedas a las monedas actuales? eso es una muy buena pregunta ¿no? no tengo ni idea la verdad pero lo que sí es cierto es que sí que probablemente haya un cierto tipo de operaciones que se hagan sobre todo a través de internet donde probablemente se tiendan a utilizar las las criptomonedas más que las monedas actuales ¿no? yo creo que mi opinión y es una opinión mía ¿no? yo creo que el mundo real difícilmente va a llegar a funcionar con bitcoin o con ethers o con otras monedas que con el tiempo vayan saliendo yo creo que las transacciones del mundo real probablemente seguirán funcionando con dinero fiat ¿no? pero sí que es probable que poco a poco haya cierto tipo de operaciones asociadas al mundo de blockchain y asociadas al mundo sobre todo de la compra digital donde cada vez se utilicen más las criptomonedas de hecho hoy día aunque parece que no en Amazon ya se puede comprar con criptomonedas con bitcoin lo que pasa es que Amazon directamente no te lo admite pero si hay empresas satélites de Amazon que tú les pagas con bitcoins y ellos los bitcoin los convierten y te compran y lo compran en dólares y todo eso entonces en el mundo digital es probable ¿no? yo creo que sí que cada vez se utilicen más el blockchain y cada vez se utilicen más las criptomonedas pero yo no creo que en el mundo fiat se lleguen a utilizar hombre hay gente por ahí que dibuja un panorama que lo podéis buscar por ahí que se llama lo que es la hiperbitcoinización la hiperbitcoinización es un momento donde el bitcoin digamos que es la moneda de uso corriente en el mundo ¿no? eso generaría un montón de cambios sociales y económicos ¿no? y hay teorías por ahí de hiperbitcoinización yo creo que es razonable pensar que en el mundo digital cada vez la utilización de las criptomonedas va a estar más a la orden del día y que en el mundo real pues se seguirá utilizando la moneda fiat y habrá muy pocas aunque hay comercios que aceptan bitcoin habrá no creo yo que vaya a ser la norma más habitual sobre todo porque ya los gobiernos se encargarán un poco de regular eso porque están un poco hasta cierto punto fuera de juego en ese sentido eso es lo que pero eso es lo que yo pienso eso no sé el futuro en estos casos es poco predecible creo yo entonces eso para finalizar un poco algunas algunas pues que yo creo que son muy importantes que conocierais vamos a ver la generación en casi cualquier lado se pueden generar direcciones bitcoin direcciones etc pero bitadress es quizá el sistema utilizado para generar direcciones etc no lo hagáis direcciones bitcoin no lo hagáis nunca online bitadress se puede descargar lo podéis descargar en un ordenador que no se conecte a internet y generarla tranquilamente para que nadie os la vea pero es una dirección interesante por supuesto el bitcoin explorer os permite curiosear por la blockchain de bitcoin y ver los bloques que se han formado y todo eso pero igual que hay un block explorer para bitcoin si vas a etherscan esto es un analizador de blockchain para ethereum para la segunda criptomoneda y todas las criptomonedas un momentito a ver si nos metemos porque no nos hemos metido todavía tenemos más preguntas Joaquín vale veis aquí podéis ver los bloques este es el último bloque os acordáis que lo teníamos antes pues este es el último bloque que tenemos ahí de ethereum dime la pregunta Carmen y ahora sigo tenemos dos buenas preguntas relacionadas con hacienda una es ¿qué ocurre entonces con los impuestos en las transacciones? y la otra es si vendo bitcoins en coinbase por ejemplo actualmente en España ¿es algo que se deba declarar en hacienda? vale es básicamente lo mismo vamos a ver hasta ahora hacienda bueno desde el 1 de enero del año 2017 siguiendo la ley ANL la de anti-money laundering de la de la Unión Europea pues todos los exchanges extendados de alta en Europa que son muchos como imeis entre ellos tienen obligación de enviar todos los datos a la Unión Europea todos los datos de todos sus clientes y todo eso otra cosa es que después hacienda lo utilice o no lo utilice eso nadie lo sabe pero claro después tened en cuenta que tienen 5 años para utilizarlo entonces en principio por decirlo de alguna manera hacienda sabe los bitcoins que tú tienes y los tienes en sitios tipo coinbase o polonics o sitios de estos otra cosa es que los tengas guardados en una dirección de esta que decía antes que tú te generas en tu casa y envía los bitcoins ahí eso no lo puede saber nadie nada más que lo sabes tú después de cara a la fiscalidad que tienen estas cosas y no es una cosa demasiado clara pero lo más aceptado actualmente es que mientras tú tengas bitcoin el bitcoin no es una moneda ni es nada de eso bitcoin ethers litecoin lo que sea y eso ni tributa ni hay que tributar por él ni entra en ningún sitio ahora bien en el momento en que tú esos bitcoins te los bajas a monedas fiat es decir los transformas en euros coinbase te los transforma en euros si tú quieres y te lo manda a una cuenta corriente estás obligado a declarar la plusvalía obtenida con los impuestos que marca la ley española que creo son del 23% una cosa así depende de la cantidad de euros que te bajes a la cuenta corriente es en ese momento donde los debes declarar y claro si son muchos bitcoins y eso es simplemente habladurías porque no hay nada escrito al respecto pero si son muchos bitcoins Hacienda podría venir y preguntarte de dónde vienen esos bitcoins en la aplicación de lo que llamamos los AML que son los anti-money laundering si son pocos bitcoins normalmente no se van a preocupar de ti de hecho los cajeros de bitcoin por debajo de mil euros que saques no te preguntan nada digamos son hasta cierto punto hasta cierto punto son anónimos eso es un poco ¿correcto? bien bueno por comentaros algunos sitios más que yo creo que son interesantes estas son herramientas yo digo CoinMarketCap es un sitio de referencia casi obligado eso apuntarlo y donde bueno pues donde están todas las criptomonedas todas listadas además podéis meter dentro de cualquier criptomoneda verla con detalle incluso actividad en redes sociales relativa a las criptomonedas datos históricos de cotización podéis ver esta es la cotización de Ethereum en toda su historia pero yo la puedo ver en el último mes en los últimos siete días ¿veis? y se puede ver toda la actividad y todo eso entonces es muy buen sitio es una referencia prácticamente obligada ¿no? después si queréis empezar a ver noticias y todo esto hay varios sitios buenos de noticias particularmente criptonoticias es un sitio de noticias en castellano que está bastante bien que suelen sacar las cosas como son hay muchas de las noticias que aparecen aquí que aparecen porque alguien ha pagado por ellas pero bueno es un sitio bastante bueno para seguir noticias del mundo de las criptomonedas y todo eso ¿no? otro sitio el paralelo a nivel mundial es Crypto News porque es un criptonoticias pero digamos que a nivel a nivel mundial este este bueno Crypto News no me sale porque lo he escrito yo creo que mal un momentito vale aquí está Crypto News vale y este es un sitio pues muy parecido pero ya en en inglés y después antes me ha salido y quería quería retomarlo Cointelegram es un sitio también bastante bueno ¿no? para con noticias y con con actividad con también muchas herramientas muchas indicaciones y todo eso ¿no? creo que son sitios muy válidos de noticias más o menos oficiales ¿no? y después hay un foro por excelencia que es Bitcoin Talk que es el foro un poco donde se debate prácticamente todo ¿no? bueno es el Bitcoin Talk Bitcoin Forum pero es BitcoinTalk.org como veis ahí en la dirección y aquí os podéis dar de alta tranquilamente y ahí de hecho Bitcoin Talk tiene una sección en castellano que la encontraré por aquí que bueno que siempre lo hace más fácil veis que tienen varios idiomas y aquí está la de español y tiene bastante actividad ¿eh? o sea que veis los últimos posts 25 de abril 23 de abril en fin tiene bastante actividad veis estos de aquí hoy 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 ya te digo es un foro con con bastante actividad quizás de los más importantes y después quien quiera hacer experimentos y quien quiera especular con el tema del trading lo que va lo que va a valer Bitcoin lo que no va a valer y las teorías de cientos de personas pues el sitio por excelencia es TradingView en TradingView en TradingView no solo están los Bitcoin hay Bitcoin dólares hay un poco de todo hay un montón de mercados ¿no? pero os podéis ir a la parte de de Excel voy a cambiar a español tiene una versión española y es una red de eso de Trader donde bueno cada uno te dice su propia teoría de lo que le va a pasar al Bitcoin de lo que no le va a pasar veis por ejemplo este post aquí siguiendo la tendencia del Bitcoin señales importantes y ahí bueno pues cada uno te dice lo que piensa ¿no? y claro lógicamente cada loco con su tema está muy bien porque te hacen predicciones te dicen por dónde creen ellos que va a evolucionar incluso tienes aquí la herramienta esta que te permite ir avanzando las cotizaciones según lo que se ha dicho hacer comparativas y además se califican ¿veis? aquí este por ejemplo el nivel de calificación es largo no tiene demasiada experiencia todavía pero hay gente muy reconocida por la comunidad pues que este por ejemplo realista este stop ¿no? pues es tan reconocido y se pueden seguir a los usuarios para que cuando publican algo pues te lo manden estés al tanto y todo esto ¿no? entonces bueno es un sitio que se utiliza mucho 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 para todo el tema del trading para qué va a pasar qué no va a pasar y para que los traders y tal bueno pues te ponen sus teorías y temas de eso ya digo es un sitio también bastante obligado ya digo y a nivel de exchange yo me fijaría en Coinbase el exchange por naturaleza con Coinbase puedes mandar tus euros y es bastante fiable otro muy fiable también es Kraken ¿veis? este de aquí muy utilizado también y exchange digamos de nueva generación que yo destacaría sobre todo Binance muy potente este exchange con muchas monedas ¿no? y con mucho trading y también KuCoin además en el caso de Binance y KuCoin son exchange muy curiosos ¿no? porque tú puedes comprar sus propias monedas están las Binance Coins y las KuCoin Shares y ellos diariamente en función de los beneficios que han obtenido y en función de las monedas que tú tengas pues te reparten beneficios de lo que ellos hayan conseguido ¿no? y tienen incluso la Binance Coin y la KuCoin Share que son monedas propias de estos exchange son exchange que se llaman tanto Binance como KuCoin son exchange que se dicen que son de segunda generación parcialmente distribuidos y que reparten sus beneficios entre entre los usuarios ¿no? y bueno yo creo que esos son los sitios que yo más destacaría como sitios prácticamente obligados ¿no? si queréis meteros un poco en el mundillo este comparten las noticias los foros los sitios de exchange y todo eso y yo digo abrirse una cuenta es bastante fácil y no os extrañen que tanto gente como Coinbase o como Kraken o como cualquiera de estos cuando os vayáis a abrir una cuenta pues directamente os piden la identificación os piden el DNI os piden una identificación vía Skype donde vosotros habláis os identificáis enseñáis vuestro DNI después ellos lo comprueban y ya os dejan con diferentes niveles de posibilidad de transferir Bitcoin pues os dejan ya que compráis vendáis Bitcoin y todo esto eso lo hacen todos no es una cosa que os tengan que extrañar eso se llama whitelist y ellos lo tienen que whitelistear precisamente para después explicar a a los diferentes gobiernos y autoridades monetarias un poco de donde viene el dinero que ingresa un usuario otro si está identificado etcétera Joaquín tenemos otra pregunta sí ya con esto yo había terminado de contar los sitios y todo eso entonces cualquier pregunta ¿sí? ¿sí opinión sobre el Bitcoin como método de ahorro a largo plazo? claro mi opinión es muy buena no o sea pero voy a dejar compartir para que no se refleje la pantalla yo creo que el Bitcoin es una moneda la naturaleza la naturaleza del Bitcoin es que es una moneda desflacinaria por naturaleza y nos lo ha demostrado en los últimos 8 años nos ha demostrado hace 8 años valía 0,1 dólar era un Bitcoin y hoy día 9000 dólares son un Bitcoin de hecho podemos ir voy a volver a compartir la pantalla un momento esto se puede ver en la evolución podemos ir a Polonias mismo para que veamos la evolución completa de Bitcoin voy a meter la evolución de Bitcoin con respecto al dólar ¿vale? esta es la evolución de Bitcoin con respecto al dólar en toda su historia ¿vale? ahí la tenéis perdón estoy en Ethereum me he equivocado vale aquí tienes la evolución en toda la historia del Bitcoin con respecto al dólar ¿no? es una evolución ¿vale? que en diciembre en torno al 14 de diciembre alcanzamos lo que llamamos el ATH el All Time High que fue de 19.400 dólares por Bitcoin que después a partir de diciembre ha ido descendiendo como veis aquí ha subido un poquito ha bajado ahora está subiendo y está 9.000 dólares pero bueno es que en enero de 2017 un Bitcoin valía 1.000 dólares y 14 meses después un Bitcoin vale 9.000 dólares yo creo que el Bitcoin es una moneda es una moneda deflacionaria por naturaleza y que está condenada de alguna manera a subir ¿no? es decir a valer cada vez más ahora esa es mi opinión ¿no? hay gente que dice que el Bitcoin es una burbuja como la de los tulipanes ¿no? y que cuando la gente se quiera dar cuenta pues un Bitcoin no valdrá nada lo mismo pasa con Bitcoin con Ethereum con Bitcoin Cash y con todas las monedas hoy día más o menos suben pero lo que no quita que quien compró Bitcoin a 19.000 dólares pues ha perdido prácticamente la mitad de su inversión hoy día vale 9.000 dólares ¿no? yo soy de los que se llaman un believer yo creo que el Bitcoin seguirá valiendo más y más y más por cómo está hecho y por el nivel de uso y aceptación que tiene ahora también no hay que descartar que los gobiernos del mundo se empiecen a poner en contra del Bitcoin empiecen a a regular temas contra el intercambio de Bitcoin contra el tráfico de Bitcoin y tal y consigan cargárselo nada y descartable desde luego no parece que tenga pinta de eso pero nada y descartable esa es mi opinión pero es que es mi opinión absolutamente personal es que y seguramente leéis a 40 y unos dirán que el Bitcoin va a hundirse y otros dirán como dice John McAfee el dueño de McAfee ¿no? que él dice que si en 2020 esto es una expresión que si en 2020 lo voy a poner aquí para no decirlo yo McAfee Bitcoin 2020 fíjalo lo que dice este ¿veis? John McAfee se comerá su pene si el Bitcoin no alcanza el millón de lor en 2020 este es un tío más o menos formado ¿no? pero contra eso hay gente como Warren Buffett y toda esta gente que dice que eso es una mentira una patraña una engaña a bobos etcétera bueno por eso digo que que es que hay opiniones para todos los gustos y no creo que realmente nadie tenga la tenga la verdad absoluta en eso nadie sabe muy bien lo que va a pasar es la verdad ¿no? que es una ahora que es una inversión de riesgo es una inversión de muchísimo riesgo creo yo es decir yo solo invertiría ahí lo que esté dispuesto a perder puedes ganar mucho realmente pero solo invertiría lo que esté lo que esté dispuesto a perder más preguntas que tengáis ¿alguna pregunta más que tengáis por ahí? una pregunta ¿qué capacidad tienen los gobiernos para detener el bitcoin? bueno había uno por ahí que decía que era como ponerse a mirar el mar y decirle que se esté quieto ¿no? realmente la capacidad de los gobiernos para desde mi punto de vista para parar el bitcoin yo creo que es relativamente alta ¿no? si se empeñan en pararlo yo creo que es relativamente alta ¿por qué? porque ya el gobierno chino los prohibió para operaciones B2B el bitcoin bajó un montón ¿no? si algunos gobiernos sobre todo los grandes los europeos los asiáticos y el americano ¿no? el canadien y todo eso se empeñan en perseguir en perseguir y en poner penas incluso de cárcel ¿no? o fortísimas multas a la gente que empieza a traficar con bitcoins hombre la gente se va a asustar ¿no? y realmente se regula de una manera muy radical yo creo que la gente se puede asustar y puede dejar de alguna manera de traficar con bitcoin o incluso si imaginaros que ahora declaran de repente Coinbase ilegal en la Unión Europea y la Unión Europea cierra todos los exchange cada vez que un exchange hable lo cortan y no sé cuánto no sé qué pues yo creo que ahí pueden tener bastante fuerza otra cosa es que los gobiernos realmente estén decididos a hacer eso aunque creo que no lo están de hecho el congreso americano hace poco dijo que el bitcoin que la economía americana se había caracterizado por ser una economía liberal abierta capitalista y por dar oportunidades a todos los emprendedores a todos los sistemas y tal y que no estaban dispuestos a regular el bitcoin y eso es de hace un par de meses del congreso americano luego tampoco yo no veo muy probable que los gobiernos se empeñen por lo menos en prohibirlo en detenerlo en regularlo a lo mejor sí a lo mejor dicen pues no se puede comprar más tanto bitcoin por persona y aún así eso lo veo muy complicado pero bueno podrían intentar hacer algo de eso ya sobre todo a través de los exchange me dice Esperanza para un principiante total en este tema ¿cómo recomiendas que empiece? ¿por dónde empezar si mañana mismo quiero invertir? voy a hacer un pequeño resumen vamos a ver si queréis invertir mañana yo lo primero que os recomendaría sería que no invirtáis nunca más de lo que realmente podáis perder pero perder a cero por si acaso eso es mi primer consejo después ¿qué haría? yo iría yo iría a la web de Coinbase que es el más fácil y el más sencillo voy a hacer entonces Coinbase te va a pedir un montón de datos para darte de alta te va a pedir nombre localización te va a pedir tu DNI o el pasaporte cosas de estas y lo vas a dar una vez que lo tengan Coinbase dirá usted ya puede comprar bitcoin nuestra dirección IBAN es esta de aquí y te van a dar un número de cuenta corriente ¿de acuerdo? tú desde tu banco desde tu banco español lo que puedes hacer es una transferencia a esa cuenta corriente por valor de los puntos que 100 bueno dólares o euros 100 euros una transferencia pequeñita pero sea excesiva cuando hagas esto y cuando lo transfieras y Coinbase haya sido capaz de verificar todos tus datos verás verás que en tu web en la web de Coinbase en la web de Coinbase cuando te metas con tu login tu password y todo eso dirá pues usted tiene en euros tiene 100 en bitcoins tiene 0 en ethereum tiene 0 bueno y en las otras dos monedas que tiene y tú en ese momento vas a tener aquí una serie de herramientas donde podrás decir oye pues mis 100 euros quiero transformarlo en bitcoins y lo podrás transformar y a partir de ese momento serán la poseedora de pues de 0,01 bitcoin o una cosa así más o menos el equivalente sobre 9000 dólares ¿no? y entonces a partir de ahí ya tienes bitcoins claro dice bueno pero los bitcoins están en Coinbase no están en media dirección si Coinbase es una especie de banco ellos tienen sus propias direcciones y ahí te guardan tus bitcoins ¿qué peligro hay aquí? si mañana Bitcoin desaparece si mañana Coinbase desaparece o tiene un problema de seguridad muy grande o lo que sea pues podrías llegar a perder los bitcoins eso es cierto ¿sí? 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 ah no no que no era puedes llegar a perder todos tus bitcoins vamos a ver que Coinbase tenga un problema de seguridad es posible ahora que Coinbase desaparezca que le quiten todo y tal es bastante improbable luego es un sitio relativamente seguro para tener los bitcoins si aún así no te fías tú una vez que tengas tu 0,01 bitcoin o lo que sea que hayas cambiado con los 100 dólares podrás generarte utilizando por ejemplo bitadress lo que os decía yo antes bitadress te puede generar una dirección privada A con su dirección pública A y desde aquí tienes herramientas en Coinbase para ese 0,01 bitcoin mandarlo a tu dirección pública y ahí sí que lo tienes tú y nada más que tú no lo tiene ningún exchange no lo tiene nadie más ahora eso sí si haces esto asegúrate muy mucho de no perder esta dirección privada porque si pierdes la dirección privada has perdido todo lo que tenga esa cartera ¿de acuerdo? en Coinbase si pierdes tus claves pierdes tus cosas siempre puedes llamar a Coinbase demostrar que eres tú Coinbase te vuelve a dar acceso etcétera si la pierdes aquí automáticamente has perdido todo esa es un poco la la filosofía de todo eso y yo empezaría probablemente empezaría por ahí primero de todas formas puedes leerte algún tutorial alguna cosa de ver ver cómo funciona por ejemplo Binance cómo funciona Coinbase dar de alta te puedes dar siempre de alta sin transferir absolutamente nada nadie te va a pedir dinero por darte de alta luego por ahí puedes empezar perfectamente ok más preguntas que tengáis qué monedas te parecen más interesantes actualmente esa es la pregunta del millón qué monedas me parecen más interesantes hombre monedas que me gustan pero son monedas que me gustan a mí pero por ejemplo yo creo que Bitcoin es la más interesante siempre Bitcoin es una moneda muy interesante pero quizá haya razones para pensar que Ethereum es una moneda interesante ADA es una moneda muy interesante probablemente Ripple es una moneda interesante yo creo que IOTA debe ser una moneda interesante y buena Monero es una moneda sorprendentemente interesante porque sube y sube y tal estas son monedas altas pero estas son monedas digamos de la clase alta de las criptomonedas y son monedas interesantes lo que pasa que yo esperaría subidas también puedes esperar bajadas pero estas monedas ya se mueven en unos tantos porcientos anuales que es muy difícil que el Bitcoin este año a lo mejor no sorprende y lo hace pero que un Bitcoin suba el 100% este año o el 200% como han pasado en otros años yo creo que es difícil después a partir del número 100 de CoinMarket hay un montón de altcoins pequeñitas que esas te pueden dar auténticas sorpresas también te pueden dar auténticos disgustos ¿no? Las dos monedas de los exchanges la que os decía Kucoin Shares uy ¿cuid? Kucoin Shares que es la moneda de Kucoin y Binance Coin son también monedas muy interesantes porque además en tiempo real día a día te van dando beneficios sobre los propios beneficios de los exchanges pues también son monedas que están muy bien pero no os fiéis solamente de mí ¿eh? si os metéis en Youtube hay dos o tres Youtubers bastante buenos que te dan su previsión prácticamente mensual sobre las monedas ¿eh? y yo los escucharía yo digo que estas monedas son monedas que a mí particularmente me gustan ¿no? pero no quita que mañana pues sean monedas que puedan oscilar y tal pero hay gente que las está analizando casi permanentemente yo me metería en Youtube y pondría 10 criptomonedas interesantes y hay gente que incluso las saca mes a mes cada dos meses alguno cada dos semanas una cosa así ¿eh? muy bien pues de nada esa es un poco yo he puesto de monedas que bueno me parecen pero ya digo que que esto es un poco imprevisible es la pura verdad ¿no? más preguntas que tuvierais todo esto parece un negocio de broker más que compra de productos y cosas bueno si y no que hay trading con las criptomonedas indudablemente es decir que hay gente permanentemente comprando vendiendo comprando vendiendo porque una moneda puede ir al alza otra no eso es indudable pero detrás de esas monedas hay aplicaciones y cada vez más las monedas se utilizan para aplicaciones por ejemplo una moneda muy interesante para aplicaciones es Ethereum Ethereum si ha subido tanto es porque la blockchain de Ethereum aparte de tener transacciones esto daría para otro webinar tiene aplicaciones y tiene aplicaciones que se ejecutan y esas aplicaciones son de otras monedas están contenidas dentro de la web de Ethereum y esas aplicaciones hacen cosas con eso tú hay aplicaciones que están sobre Ethereum que te permiten comprar una casa o una parte de una casa o te permiten comprar acciones de otra empresa o te permiten comprar derechos de uso sobre aplicaciones como son ERP o CRM o un montón de cosas más entonces yo estoy de acuerdo en que hay un mundo de trading donde hay mucha especulación donde hay mucha gente y mucha que compra unas monedas para venderlas y compra otras etcétera y estamos prácticamente en el tema de la bolsa pero sí que hay otro mundo que es el mundo de las aplicaciones y el mundo de las ICO y todo eso donde realmente se están construyendo aplicaciones que funcionan sobre blockchain y que tienen un objetivo concreto y que utilizan tokens porque tú compras tokens para poder utilizar esas aplicaciones y realmente ellos cobran a través de tokens ¿por qué? la razón es muy sencilla la razón del tema es muy sencilla porque en el momento que tú compras un token para ejecutar una aplicación claro yo puedo vender un token desde China y la dificultad del pago es cero no hay que comprar yuanes no hay que hacer transferencias ni cosas de estas el pago es instantáneo y todo eso ¿te plantearía realizar un webinar sobre el trading estrategia indicadores? bueno sí se puede hacer ya digo que esto es como la bolsa que después pero sí claro realmente hay estrategias y hay formas de utilizar sobre todo utilizando mucho los trading views y hay formas utilizando las correcciones mayores y menores de las monedas para ver en qué momento comprar en qué momento vender hay varias herramientas por ahí que se pueden utilizar y que bueno se pueden dar indicaciones más o menos aproximadas ahora digo que el trading en criptomonedas es sufridísimo porque realmente si quieres hacer trading de verdad es prácticamente minuto a minuto con esto lo que quiero decir es que yo creo que aquí hay dos mundos hay la gente que compra las monedas de vez en cuando cambia una moneda un poco por otra porque le interesa a lo mejor una vez al mes cambias no sé cuánto después las dejas y tal y te olvidas y puede ser una muy buena opción olvidarte y ya subirá eso esperemos y hay gente que prácticamente vive dentro del trading y compra minuto a minuto y creo que no hay un punto intermedio o compras minuto a minuto y estás permanentemente haciendo trading para cuidar un poco tu moneda quizás refugiándote en el bitcoin que puede ser la más segura en ese sentido o realmente compras las monedas y te olvidas te echas a dormir y ya subes porque te han hablado bien de ellas o por lo que sea y si baja un poco bueno porque ha apretado los puños y pensar que va a subir que no siempre ocurre por cierto pero bueno si eso se puede hacer con estrategias con indicadores y todo eso claro que se puede hacer algo sobre eso no sabemos a dónde llegaremos pero ya digo hay algunas estrategias algunos indicadores y todo eso que sí y también pensar que esto no es la bolsa en una diferencia muy importante la bolsa abre a las 9 y cierra a las 5 esto es 24 por 7 por 365 esto no para nunca además se ve hay transacciones las 24 horas del día porque además funciona a nivel mundial pero bueno se puede hacer se puede hacer claro que sí más preguntas que tengáis como tú veas el tiempo el tiempo lo he dominado yo yo voy a invertir Joaquín a ver cuándo a ver cuándo yo lo que siempre lo digo a la gente cuando pregunta es pero invierto o no invierto digo si invierte que tengas en cuenta que es una inversión de altísimo riesgo compres la moneda que compres es de altísimo riesgo una inversión de alto riesgo claro cuando digo de alto riesgo es que se puede ganar mucho y se puede perder mucho y yo creo que eso es verdad siempre creo que ahí no me equivoco si lo digo y como es de altísimo riesgo yo no invertiría algo que realmente no me lo pueda permitir no me pueda permitir perderlo entero sí sí parece emocionante en cualquier caso parece emocionante bueno yo bueno estoy encantada contigo te agradezco muchísimo que hayas con nosotros me han encantado las preguntas de los alumnos de los oyentes quiero decir me han encantado las preguntas y bueno por mi parte agradecerte este rato tan magnífico siempre encantado encantado y gracias a todos por haber asistido os vamos a mandar un cuestionario de evaluación gracias a vosotros si os ha parecido bien y pondremos a vuestra disposición la grabación de la webinar por si alguien se ha tenido que ir pronto o ha llegado un poquito tarde que pueda escucharla completa ha sido muy muy interesante gracias a todos a todas y encantado y nada ánimo yo lo que os deseo es suerte porque vuestra suerte será la mía además si os metéis en esto ¿de acuerdo? vale vale tomamos nota gracias Joaquín venga a vosotros un saludo un abrazo hasta luego un abrazo hasta ahora un saludo